¿Qué es el Banco de Provincia de Jujuy? Un desafío, acá tiene un equipo ya la municipalidad, Pablo tiene un equipo que ha participado, que trabaja, además de todas las otras áreas de emprendedurismo que tiene el municipio, tiene una particularidad por el tamaño del emprendedor y bueno, tiene una metodología para acceder a esos créditos. Bueno, hoy se dio el puntapié inicial, la idea es ver cómo funciona la devolución y en función de esa, si viene bien la devolución, vamos a seguir incrementando los fondos. Sí, la verdad que una satisfacción muy grande, junto al Intendente, junto al Secretario de Economía Popular, al Ingeniero Rubén Daza, entregando los primeros microcréditos, los primeros, esperemos, de muchos más. Y justamente lo que hacemos con esto es dar el puntapié inicial, no son solamente emprendimientos, son sueños de distintos emprendedores que tienen mucha ilusión de poder ir creciendo, de que su producto se vaya instalando. Así que, por suerte, todas las gestiones que se fueron haciendo han tenido su fruto y hoy podemos entregar los primeros cheques para estos emprendedores que esperemos poder acompañarlos para que sigan creciendo. Sí, bueno, es parte de un trabajo integrado que venimos trabajando, porque el emprendedor tratamos de acompañarlo desde la capacitación, desde el acompañamiento, desde la información, desde la línea de crédito. Y este es el resultado de muchos esfuerzos que se van realizando durante el año, porque emprender muchas veces genera mucho temor a las personas. No se animan y hay que estar al lado de ellos para poder acompañarlos y, sobre todo, darles las herramientas para que lo hagan. Este microcrédito justamente lo que permite es darle un primer incentivo para que sigan trabajando, sigan creyendo en su emprendimiento y empiecen a crecer. Yo hago PAM y estudié en la Bombonerita. Un día mi hijo me dijo, mamá, ¿y si hacemos bollita y salimos a vender? Mi hijo me dio esa idea y yo empecé a hacer bollo y con mi hijo empezamos a salir a vender casa por casa. Y así empezó. Y me hace falta muchas cosas. Pero siempre está la voluntad y el acompañamiento de mi niño. Mi niño tiene 11 años y él me ayuda. Él trabaja junto conmigo, bueno, su papá, mi hija también. Y de a poco fuimos estando mucho mejor. Y ahora hago de todo. Decía usted que es la primera vez que recibe beneficio en este caso del Estado. Me siento muy feliz de que alguien confíe en uno y de que tengamos la posibilidad de salir adelante. Por supuesto, usted no sabe cómo esto me va a ayudar. Para mí es lo mejor que me pasó este año. Que se animen, que vengan, que siempre hay una luz de esperanza y que alguien siempre te ayude. Y yo me siento muy feliz. Gracias.